con el equipo de formación política de la escuela Carlos Zometochin y la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a continuar con el tema del 68. Eduardo Cervantes, el licenciado Eduardo Cervantes va a abordar el tema con sus remembranzas personales, la perspectiva crítica y después vamos a ver un vídeo. Tuvimos problemas con nuestra mesa, dos personas reportan un fallecimiento de un familiar y el otro también un problema, no supe. Manuel González se disculpa por un problema familiar y Alejandro Jiménez Martín del Campo que iba a estar en esta mesa. Me habló por la mañana que había fallecido su hermano anoche en un accidente entonces ofrecemos disculpas a nombre de ellos. Alejandro Jiménez es el autor del epílogo que dimos del libro que dimos la semana pasada de México armado, toda la cronología que viene al final la hizo él, entonces queríamos que hablara de eso pero bueno no estar. Entonces Eduardo, Eduardo Cervantes Díaz Lombardo ya no requiere mucha presentación en este foro pero bueno este la formalidad es la formalidad él es egresado de la UNAM, tiene administración y sociología, es docente de economía y política en el IPN y ha sido militante de izquierda desde su juventud. Fue miembro de los consejos directivos del PMT, PMS y PRD y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue director general de participación ciudadana. Posteriormente fue presidente del primer comité ejecutivo estatal de Morena y tiene una reconocida trayectoria como educador popular. Entonces el ingeniero, el licenciado Eduardo tiene la palabra y vamos a crear un poco de desorden porque va a ser que cambiar esa máquina, le rogamos, le pedimos disculpas y le rogamos comprensión. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero iniciar con una pregunta, no es de doble sentido, ¿quiénes de los presentes son miembros de Morena? Se alzan su mano, afiliados a Morena. Casi la mayoría, que no es que don Franca minoría, no va a salir de aquí si no se afilia. No, es importante porque quiero vincular el significado del 68 con el significado del 2018. Es decir, ya son 50 años, medio siglo del movimiento. A veces se asocia el movimiento con el desenlace, con Tlatelolco, es mucho más que eso. Por más dramático que haya sido ese desenlace, tiene un significado para la posteridad. Yo afirmaría temerariamente que si no hubiera habido el 68, no hubiera habido el 2018. Dije que temerariamente, pero es obvio que en la historia pues hay vínculos en los procesos. Yo quisiera en este sentido pues que el 68 se tome como memoria viva, no como anécdota. Y peor, como anécdota negra por el desenlace. Memoria viva quiere decir que el 68 tuvo un antes que tenemos que ubicar y un después que también tenemos que ubicar. Bueno, yo quiero hacer referencia porque el 68 está prácticamente a la mitad del periodo al que voy a referirme, que es de 1940 a 1989. O sea, despuesito del sexenio del general Cárdenas hasta 1989, que es la fundación del PRD y que abrió las puertas de par en par para un cambio en las formas de la participación política y social. El 89 le abrió a la izquierda la posibilidad de participar con éxito en procesos electorales. Antes no había eso. Antes del PRD las pocas experiencias que hubo, que fueron del PSUM, del PMT, partido del que yo provengo, el de Berto Castillo y Demetrio Vallejo, y el PRT, de filiación trotskista. Tres partidos con registro. El que más votación tuvo fue el PSUM, que tuvo 8%. O sea, no pesaba electoralmente la izquierda. Sí pesaba con amplitud en los movimientos sociales, en la lucha social. Todos los movimientos del periodo al que estoy haciendo referencia, a este medio siglo, fueron conducidos, inspirados por la izquierda, a partir de 40. Y todos estos movimientos ferrocarrileros, médicos, estudiantes, maestros, telefonistas, electricistas, grupos campesinos, el movimiento urbano popular, todos estos movimientos tuvieron liderazgos que coincidieron en el PRD. El proceso de convergencia del PRD en su inicio es superior al de Morena. Fue un proceso de unidad de la izquierda sin paralelo en la historia de México. Fue prácticamente total, salvo un sector del PRT, pero el resto de los grupos políticos, partidos políticos y liderazgos de movimientos sociales ingresaron al PRD, incluido el movimiento guerrillero. Que por cierto, en el evento en donde le entregaron a Andrés Manuel a Constancia de mayoría, ojo con lo que voy a decir, él se refirió por nombre y apellido a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa, a Eberto Castillo, a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez. Y de manera explícita, no por nombres y apellidos, al movimiento estudiantil de 1968. Memoria viva, dije hace un momento, no anecdotario. Y reitero, mi afirmación temeraria, sin el 68, muy probablemente no hubiera habido 2018. Es decir, el 68 abrió condiciones para el desarrollo democrático del país, para la resistencia social y sobre todo el 68, fracturó gravemente al régimen político. Tlatelolco habla de la impotencia del régimen para avanzar en el desarrollo de una sociedad democrática. El 68 recuperó la palabra y le demostró a la sociedad la viabilidad y la necesidad de la crítica al régimen, un régimen terriblemente autoritario, prigobierno, régimen de partido de Estado, arrogantes, soberbios, sólo ellos existían, nadie se podía oponer a riesgo de irse a la cárcel o de perder la vida. Voz única, voz monopólica. Y desde entonces, corrupción, mentira, manipulación y control. Ese régimen fue encuerado a la luz de todos, no de la prensa por cierto, por el movimiento estudiantil del 68. Ni eran invencibles ni eran intocables. Ya los acontecimientos, ustedes los conocen, cómo se inició el movimiento, cómo se desarrolló. Destaco una parte que en su momento fue muy motivadora y de alguna manera hasta la fecha el recuerdo es muy agradable. Y es la alianza de los estudiantes y las estudiantes del Politécnico y de la Universidad. Alianza profunda. Antes del 68 era lamentable el espectáculo. Eran los burros blancos contra los pumas. Y de paso se liaban a golpes. Como si se tratara de instituciones enemigas, no complementarias de un proyecto de educación popular en el nivel superior. Codo a codo en el movimiento. Cierto, las primeras manifestaciones fueron politécnicas en repudio a la golpiza policiaca a estudiantes de la vocacional 5 en la plaza de la Ciudadela. Inmediatamente originó la respuesta estudiantil del Politécnico y el paro en varias escuelas por ese acontecimiento. Después se presentó el 26 de julio dos marchas en rumbos distintos. Y todos coincidieron por el rumbo del Hemiciclo a Juárez. Una marcha convocada por el Partido Comunista para conmemorar un aniversario más de la Revolución Cubana. Y una marcha convocada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era el Grupo Porril organizado del Poli. Que se quiso subir en el movimiento y convocó a esa manifestación para repudiar la agresión policiaca de unos días antes, de dos días antes. Y terminaron en un conflicto esas marchas porque además hubo provocadores. Bueno, se dice que había incluso piedras en los basureros. Estaba preparado la confrontación. Y reaparece la policía con una reacción totalmente desproporcionada. Ahí ya se habla de muertos. Y como la policía no se da abasto, aparece el ejército. Y los estudiantes que se refugiaron en la preparatoria nacional, eran la 1 y la 3 de la UNAM, en San Ildefonso, en el espléndido y majestoso edificio de San Ildefonso. Ahí se refugiaron los estudiantes después de la correticia y de la golpiza. Llegó el ejército y el heroico ejército mexicano se cubrió de gloria una vez más y le metió un bazucaso a la histórica puerta de la preparatoria. De un extraordinario valor artístico y además, bueno, una salvajada que habla de la irracionalidad, por no decir estupidez, de los que toman esas decisiones. Y entró el ejército a la prepa. Otra vez golpizas, otra vez detenidos, otra vez lesionados. Ya hay algunos muertos ahí por el desenfreno de la represión. Y vino la marcha convocada por los estudiantes universitarios que presidió Javier Barros Sierra, ingeniero rector de la UNAM en ese momento. Hombre del sistema. Él había sido secretario de comunicaciones y obras públicas con López Mateos, el presidente anterior a Díaz Ordaz. Y por cierto, él era accionista de la ICA, esta empresa de ingenieros. Y cuando entró a la ICA, él vendió todas sus acciones para que no hubiera intereses creados. Era un hombre de una gran cultura y de una calidad moral fuera de serie. Él encabezó la marcha por la violación de la autonomía. Hizo la bandera media. Hizo la bandera media. Hasta esa manifestación fue bajo una lluvia torrencial. Salió por CEU, todo insurgentes. Dio vuelta en Félix Cuevas, tomó avenida Coyoacán y regresó a la UNAM. Él presidió el mitin. Ya a esa manifestación y las anteriores que hubo del Politécnico un día o dos días antes, ya eran de decenas de miles. Se creó el Consejo Nacional de Huelga, que era el organismo rector de la representación estudiantil, en donde estaban los representantes de todas las escuelas, del Politécnico, de la Universidad, de Chapingo y de la Escuela Normal Superior de Maestros. Ahí coincidieron. Con un rasgo característico muy significativo. Los delegados al Consejo Nacional de Huelga eran electos en las asambleas de las escuelas. No había imposiciones de por medio ni palomeo de listas, como pasó en el PRD y empieza a pasar en Morena, Aguas. Entonces, los estudiantes en la asamblea elegían a dos representantes al CNH. Y llevaban la postura de la asamblea y regresaban a la asamblea a informar los avances de las discusiones en el CNH. Y si mentían o falsificaban, eran destituidos. Iban con la representación del estudiantado y de las asambleas de los estudiantes, que eran asambleas muy nutridas, unas extraordinariamente importantes, a veces medio grillescas, pero la de Economía de la UNAM, de CIME del Politécnico, la Superior de Economía del Politécnico, la de Ciencias de la UNAM, la de Filosofía y Letras de la UNAM, eran asambleas muy enriquecedoras. Para los que recién éramos activistas, aprendíamos muchísimo. A veces en un punto eran dos o tres horas, eso sigue sucediendo con el movimiento estudiantil. Ya en los partidos políticos ya no se discute, ya todo está resuelto antes. Entonces, había este órgano, el CNH, con dos representantes de cada facultad y de cada escuela. Sí señalo que había un grupo que tenía experiencia en política estudiantil y que además había tenido un proceso significativo de formación política doctrinaria. Las organizaciones estudiantiles de las autoridades, la FENET, en el caso del Politécnico, u organizaciones como el MURO, en el caso de la UNAM, no significaron nada. La del movimiento los barrió, les pasó por encima. O sea que no tenían representación en el CNH. El MURO es el movimiento unificado de renovadora orientación, de filiación cristiana, absolutamente derechistas, reaccionarios, con un pensamiento medieval que hasta se sonrojarían los inquisidores. Hacían, por cierto, una manifestación anual al Cristo de la Montaña, de la canción de José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato. Hermosísima canción, por cierto, en donde la vida no vale nada. Bueno, entonces el CNH y las asambleas estudiantiles nos organizábamos en brigadas. Había brigadas de información, brigadas de propagandización, brigadas de vinculación con otras escuelas, brigadas que iban a otras universidades del país para buscar apoyo, brigadas de vínculo con los obreros. Dicen algunos movimientos estudiantil popular, a mí no me lo pareció. Había respaldo social, sí. Simpatía popular, sí. Mucha, pero era inorgánica. No era un apoyo organizado, salvo casos como el de la población esta que está subiendo en la carretera de Topilejo, en donde sí los vecinos de Topilejo se organizaron y de manera organizada estuvieron apoyando al movimiento. Se decía, crear uno, dos, tres, cuatro más Topilejos, en referencia a lo de la guerra de Vietnam, crear uno, dos, tres, cuatro más Vietnam. Decía, me desvié del grupo que tenía antecedentes de participación en política estudiantil y formación doctrinaria, era un grupo de las juventudes comunistas, era el brazo juvenil del Partido Comunista. Dirigentes de ese grupo eran Raúl Álvarez Garín, espléndida persona. Falleció hace poco Raúl, era el representante de físico-matemáticas del Poli. Estaba Gilberto Guevara Niebla, que ahora es subsecretario de Educación, que yo no entiendo esa designación. Era un dirigente estudiantil de la Facultad de Ciencias. Marcelino Pereyó, brillantísimo orador, en sus momentos estelar en el uso de la palabra. Ahora, estaba Félix Hernández Gamundi, que invitamos a venir ahora, invitamos a venir hoy, no pudo, pero podría venir más. Es el principal dirigente del grupo de los del 68, Félix, una gran persona. En fin, ellos eran Eduardo Valle, de Economía del Politécnico, Pablo Gómez, ahora diputado de Morena, eran miembros de las juventudes comunistas. Y tenían, como dice el dicho, ¿no?, el que tiene más saliva traga más vinol. Entonces, ellos tenían un cierto dominio en el rollo de la toma de decisiones. Así fue. Las brigadas fue la forma organizativa que nos dimos los estudiantes. Decía lo de la simpatía popular, las manifestaciones eran siempre acompañadas de aplausos y de papelitos y de globos desde las ventanas. En un rollo muy festivo, hubo tres manifestaciones muy grandes. Una que fue el 26 de septiembre, que fue la del silencio, que fue impresionante porque éramos decenas de miles y ni una palabra en todo el trayecto, demostrando una congruencia que ya quisiera el gobierno para un día de fiesta. Y una dignidad a prueba de todo. Entonces, transcurrió el movimiento. Nunca se planteó, como decía el gobierno, que se iban a boicotear los Juegos Olímpicos. Acuérdense que el 12 de octubre se inauguraron en México los decimonovenos Juegos Olímpicos. Y el gobierno usó mucho ese argumento, que el movimiento quería boicotear los Juegos Olímpicos, falso. Y usó otro argumento muy absurdo, muy absurdo, de que el movimiento estaba inspirado y financiado por la Unión Soviética y por Cuba. O sea, éramos los portavoces del comunismo internacional en la sociedad mexicana, frente a un gobierno maravilloso que no se equivocaba. Eso también estuvieron manejando, porque Díaz Ordaz era muy anticomunista, pero militante. Y se dice de Luis Echeverría que era miembro de la CIA. La CIA, quien tenía el pulso exacto del movimiento era la embajada de Estados Unidos. Sabían muy bien cómo manipular y cómo manejar, y había una alianza y una coordinación de la CIA con el gobierno. Todo esto era falso. El movimiento era una reacción natural a un Estado muy represor, muy arrogante, muy soberbio, que no permitía ningún tipo de disidencia. Ese Estado monolítico, que decía un amigo peruano, a veces lo comento porque me causó risa cuando me lo dijo, es que ustedes, cada mexicano lleva en la espalda el monumento a la revolución, refiriéndose a ese poder estatal, incontrovertible, único, que venía de atrás. Y fue una reacción a ese Estado de cosas, al autoritarismo, a la falta de libertades. Y se juntó con otro elemento, se juntó con otro elemento más de carácter social, y es que ya llevábamos 28 años de desviaciones graves en las políticas públicas, a favor del desarrollo de una burguesía y la desatención a los intereses populares básicos. Ojo, en ese periodo México crecía a un ritmo de entre 6 y 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto cada año. O sea, el volumen de riqueza que producía la economía en bienes y servicios crecía 6, 6.5 por ciento. Le llegaron a llamar el milagro mexicano, por el crecimiento económico sistemático y permanente que había, a diferencia de lo que pasa de 83 para acá con el neoliberalismo, en que no hay crecimiento económico. Había crecimiento económico. Había sido la época de oro del Instituto Mexicano del Seguro Social, el desarrollo del Issste, Infonavit, la educación pública. Había recursos, era la zanahoria del régimen para el pueblo, por otro lado el garrote. Pero había crecimiento económico. Sin embargo, ya se estaban destinando políticas públicas de manera muy clara a la consolidación de la burguesía. Acuérdense que el papá de Azcárraga, el de Televisa, decía que él era soldado del PRI. Se hincaban y le echaban incienso al presidente en turno, antes. Ahora los presidentes desde la Madrid para acá se hincan para echarle incienso a Slim y a Azcárraga, se invirtieron los papeles, sin embargo, decía, era un Estado feroz. Y ya se notaban estos vacíos en las políticas públicas de beneficio social. Entonces, los estudiantes del 68 reivindicamos una representación que nadie nos dio, la de los intereses populares. Digamos que se socializó o se politizó el movimiento, porque el pliego petitorio del movimiento era bastante poco relevante con respecto a la problemática nacional. Salvo el punto de libertad a los presos políticos, entre ellos los ferrocarrileros, y el caso de la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que hablaba del delito de disolución social y que era el que se aplicó, que aplicó López Mateos, por ejemplo, en contra de los ferrocarrileros y en contra de Rubén Jaramillo. Es decir, había disidencia, había crítica a la cárcel, delito de disolución social. La crítica era emparentada con la disolución social. Vienen a más. Hasta Franco, el español, se sonrojaba. Y Stalin también. Para que uno de un signo y otro de otro. Entonces, se planteó la derogación de ese artículo. Salvo esos dos, los demás tenían que ver con el cese del jefe de la policía, el cese del jefe del cuerpo de granaderos, la indemnización por los heridos y los muertos. Esas eran las demandas. Pero ya en la calle, en las brigadas, pues se hablaba de la injusticia social, de la necesidad de recuperar aspectos de la Constitución del 17. El emblema personificado del movimiento era Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero preso, estuvo 14 años preso por el delito de encabezar una lucha de los ferrocarrileros por democracia sindical. Y desde luego el Che Guevara. Che, Che, Che Guevara era el emblema de la congruencia y de la calidad moral representada por Ernesto Guevara. Hasta la fecha. De los presidentes anteriores, ni quien se acuerde, del Che Guevara nos vamos a acordar por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que la muerte no se pare. Bueno, después vino el episodio conocido. Este video que vamos a ver es lo mejor que hay sobre Tlatelolco, es del Canal 6 de Julio. Se llama Tlatelolco, las claves de la masacre, porque van a ver ustedes que la masacre la ejecutó el Estado Mayor Presidencial. Que, por cierto, Andrés Manuel ha planteado y no se deberá echar para atrás, se acabó el Estado Mayor Presidencial. Ese cuerpo de élite, que es otro ejército dentro del ejército, se debe de ir al ejército y no haber estas divisiones. Estaba dirigido por dos generales anticomunistas y fueron los que ejecutaron la masacre. Claro, la prensa, toda, toda. Había dos excepciones en la prensa. Una, el periodo de Julio Scherer en Excelsior y otra, algunos articulistas del Siempre y la sección cultural que dirigía Fernando Benítez, en donde ya participaba Carlos Monsiváis. Los articulistas del Siempre, me acuerdo muy bien, Alberto Domingo, Renato Leduc, José Luis Eseña, Pepe Alvarado, del lado de los estudiantes. Todo el resto, cadenas de radio, televisoras, prensa escrita, voz oficial, era contra el movimiento, subversivos, comunistas manipulados, robavacas, todo. Dije lo de robavacas porque así le decía la prensa porfirista a Emiliano Zapata. Otro emblema, mencioné al Che Guevara, a Vallejo, van a ser 100 años del asesinato de Zapata en Chinameca. Y su pensamiento y su ejemplo siguen vigentes. Zapata vive, la lucha sigue. ¿Quién se acuerda de Díaz Ordaz, de López Mateos, de Vicente Fox? Todos están en el basurero de la historia, nunca van a salir de ahí. En cambio, cuando hay ejemplos de dignidad, de congruencia, de calidad moral, de convicciones, pues perduran. Bueno, fue el Tlatelolco, antes del movimiento estudiantil, me remito un poco atrás, dije de 40 a 89, no se les olvide ese medio siglo, está el movimiento ferrocarrilero, 58-59, por democracia sindical, por el respeto a la decisión de los trabajadores en la elección de sus líderes sindicales, de sus representantes sindicales. Ganó la Secretaría General Demetrio Vallejo Martínez, por supuesto, los charros al servicio del gobierno, no lo admitieron y hubo una huelga para que se respetara, hay que, linda, gracias, hubo una huelga para que se respetara la decisión, intervino el Ejército y los dirigentes ferrocarrileros terminaron en la cárcel, dos de ellos por 14 años, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que era dirigente obrero también del Partido Comunista. Después vinieron los médicos en 66, los estudiantes en 68, jueves de Corpus 71, Rivera de San Cosme, Avenida de los Maestros y México Tacuba, Los Halcones, otra matanza del régimen a estudiantes. La marcha era la primera que se hacía después del 68, pasaron tres años para volver a salir. Y era una marcha en apoyo a una huelga que sostenían los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Halconazo, otra vez muchos muertos. Ahora no fue directamente el Ejército, sino Los Halcones, un grupo paramilitar entrenado, promovido y organizado por el Ejército, el glorioso Ejército Nacional. Muchachos jóvenes, grupo paramilitar en realidad. Esto originó 68 y 71, fíjense. Es un agravio a la dignidad y políticamente es una demostración de que por la vía pacífica no se puede. Ese es el análisis que hacen grupos de estudiantes y deciden tomar las armas. Paralelamente, había la situación terrible de represión y de pobreza en el Estado de Guerrero que origina que origina dos movimientos campesinos, campesinos, dirigidos por maestros, uno de ellos egresado de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos y otro maestro, Genaro Vázquez Rojas, toman las armas para derrocar al régimen que no entiende de otra. O sea, el movimiento guerrillero en México que dura de inicios de los 70 hasta mediados de los 80, casi 15 años, es resultado de la represión al movimiento estudiantil. El movimiento guerrillero fue derrotado y aplastado y dio origen a lo que hoy se conoce y desde hace tiempo se conoce como la guerra sucia. Es la creación de grupos especializados del ejército y de la policía para detener sin orden, desaparecer, torturar y matar a opositores. Fue este trabajo la tristemente célebre Brigada Blanca que encabezó Miguel Nazararo, un policía psicópata hasta la pared de enfrente, gentes muy enfermas, ahí participó también el jefe de la policía de López Portillo, Remberto, el del Partenón, Durazo, el general Durazo, desaparecían a los opositores. Por decirles algo que es un dato, pues es más que una cifra, sólo en la sierra de Atoyac en Guerrero, está entre Coyuca y Petatlán, en la costa grande de Guerrero, hubo más de 300 desaparecidos porque había una base social de apoyo a Lucio Cabañas. Llegaba el ejército a agarrar parejo, aparte de los asesinatos masivos en canchas de básquetbol de las comunidades serranas y ahí usaron la práctica esta siniestra de tirar a presos desde aviones que salían de una pista que había ahí por pie de la cuesta en Coyuca, una base militar. O sea, se comportó el ejército como con una barbarie inusitada. pero fue todo esto que menciono una interpretación que hicieron grupos campesinos sartos de la situación que se vivía en el medio rural con el control férreo de las CNC, de las CCI, de las centrales oficialistas y de los estudiantes. de hecho, el grueso de las guerrillas urbanas, por mencionar algo, el movimiento de acción revolucionaria MAR o la Liga Comunista 23 de Septiembre, pues estaban lideradas por jóvenes que habían interpretado y analizado que no se podía por la vía pacífica. Uno de esos jóvenes en el estado de Sinaloa se llama Jesús Zambrano. Incluso le dieron un balazo en el rostro, salvó de milagro. Yo le decía Jesús te jugaste la vida por un ideal y ahora mira lo que estás haciendo. Poniéndote feliz por la foto con Peña Nieto. Ojo con Morena, eh. Ojo con Morena. Bueno, después del movimiento guerrillero pues hubo el periodo de las coordinadoras de masas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE que se inició en Chiapas pero que tuvo movilizaciones muy grandes, muy importantes en Morelos, en Michoacán, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca, en Chiapas, más o menos la misma zona en la que sigue teniendo mayoría y gran influencia la Coordinadora. Muy criticada la Coordinadora, eh. Pero yo traigo a colación, quien paró la reforma educativa fue la Coordinadora, no Morena, eh. Y con represiones muy fuertes de por medio como la de Nochistlán. O sea, estoy hablando de las repercusiones en el ámbito social, en el ámbito político del movimiento del 68. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, que agrupaba 17 organizaciones campesinas de varios estados de la República. la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que organizaba, que agrupaba organizaciones que luchaban por el derecho a la vivienda, los servicios públicos en las ciudades, etc. Conamup, la CENTE, la CEMPA, la Cocina Coordinadora Sindical Nacional, que ese era más membrete que realidad, pero también participaba, era una alianza de la lucha social reivindicativa radical contra el PRI. La guerrilla contra el PRI gobierno, los estudiantes contra el PRI gobierno, los ferrocarrileros contra el PRI gobierno, el partido del que salió Muñoz Ledo y Cuauhtémoc y López Obrador. Algunos quieren que olvidemos esos 50 años, es nuestra identidad y nuestra dignidad. Fue la lucha social y política contra el PRI, porque en el caso de los partidos, fíjense, hasta 1979 le dieron reconocimiento al Partido Comunista, que se fundó en 1919, 60 años después estaba en la clandestinidad del PC, PCM, yo nunca fui del PCM, no me gustaba el PCM, hasta la fecha, bueno, ya no existe, pero en el recuerdo. Pero bueno, fue, y luego fue en inicio de los 80's, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que tenía un planteamiento interesante, porque yo hace un rato les mencioné que ese grupo de jóvenes del Movimiento Estudiantil tenían una formación muy doctrinaria, muy vinculada al marxismo-leninismo, pero no aparecía la historia nacional, y el partido político que trajo a colación el tema de la vía nacional a la transformación fue el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, y luego fue casi paralelamente la CNR, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, básicamente del Estado de Guerrero, que planteaba la vía electoral al socialismo, vía electoral al socialismo, que postuló, desarrolló y alcanzó la presidencia en Chile con Salvador Allende en 1970, vía electoral, vía pacífica al socialismo, y lo que hizo Allende fue expropiar los bancos y las empresas del cobre, que eran gringas, sobre todo la Anaconda Corporation, y los militares chilenos, y los ricos chilenos y Estados Unidos, hicieron una conspiración y asesinaron a Allende el 11 de septiembre de 1973, ojo, ahora que estuvo en Chile Andrés Manuel fue a visitar la oficina de Salvador Allende en la, ¿cómo se llama? La Moneda, el Palacio Presidencial en Santiago, que fue bombardeada, ahí murió Salvador Allende y todos sus acompañantes, asesinato del ejército que llevó a la presidencia al bienamado Augusto Pinochet y 3 mil desaparecidos en Chile, para no hablar de los 30 mil de Argentina, fíjense, transformación por la vía electoral, palo, golpe de Estado, ojo Morena. Bueno, detalle interesante, en una visita a Chile, Fidel Castro estuvo semanas apoyando el proceso chileno, en el Estadio Nacional en Santiago preguntó, pueblo chileno, ¿creen ustedes que tienen el poder? con Salvador Allende de un lado y el coro de respuesta fue sí y Castro les dijo, me permito disentir del pueblo chileno, tienen el gobierno, no tienen el poder. Ojo Morena, la historia es la gran maestra, regreso a latitudes nuestras, después del 68 la lucha armada, la lucha magisterial, en 74 la lucha de los trabajadores electricistas Remberto, encabezados por Rafael Galván, que por cierto provenía del PRI también, decenas de miles en la reforma, era el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, no del ESME, el ESME en esas épocas andaba medio titubeante, y luego también, empezando por su secretario general, pero era el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, el SUTERM, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República de México, decenas de miles, resultado de la movilización, el ejército requisó las instalaciones eléctricas, argumentando que era un servicio público fundamental y que no se podía interrumpir el suministro de energía, lo que quiere decir trabajadores electricistas, telefonistas, petroleros, que la huelga no existe para ellos, o sea, un derecho histórico de los trabajadores mexicanos, 123 constitucional, no existe, porque el régimen usa de pretexto que se afecta servicios públicos, lo cual es cierto, pero encima de eso está el derecho de los trabajadores a enfrentar sus demandas por la vía de la huelga, que es el instrumento más poderoso que tienen los trabajadores para luchar contra el capital. O sea, tuvo un después y un antes el movimiento del 68, estamos en 2018, 50 años después, ya me tragué como 20 años de historia, me perdonarán ustedes. Bueno, pero no, recuerdo, estaba en lo del reconocimiento al PCM en 79, en 85, PRT, PMT, o sea, se generó una reorganización del movimiento social y de los grupos y partidos políticos en México a raíz del 68, pero en los movimientos armados y en los movimientos sociales siempre hubo dirigentes del movimiento estudiantil, fue una diáspora, a algunos nos cambió la vida como a mí, no estoy presumiendo, constato, a mí me cambió la vida, yo estaba en la UNAM, en ese entonces en cuarto de facultad, se atravesó el 68, fui activista del movimiento y aprendí en esos dos meses y medio muchas cosas, entre ellas que teníamos que propiciar un cambio en México, que esos que gobernaban no podían seguir gobernando, que eran indignos porque no representaban los intereses del pueblo mexicano y por supuesto pues eso apunta a la izquierda o a la derecha, ¿qué dijiste tú, izquierda o derecha? Ah, porque Alfonso Romo dice que somos de centro, ¡ojo morena! Bueno, voy a esto, voy a esto, en 2018 ya con esta herencia de los estudiantes y de muchos sectores sociales más y de mucha gente digna y bien nacida en México, que es mayoría, en 2018 se confrontaron electoralmente dos proyectos, un proyecto de continuidad que representaban a Naya y a mí y un proyecto de transformación que representaba a Andrés Manuel o que representa empresas, sin duda, ¿continuidad de qué? Del modelo económico neoliberal que cumple en diciembre 36 años de aplicarse en México a rajatabla, ojo con lo que estoy diciendo, 36 años de modelo económico neoliberal es un catecismo económico con sus mandamientos y sus pecados hecho en Estados Unidos, particularmente en tres universidades, en Yale, en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Chicago, ahí se procesó y elaboró este modelo económico que es un rostro del capitalismo, el rostro más cruel del capitalismo que ha parido la historia, ahí se hizo, en esas tres universidades estudiaron varios de los expresidentes del periodo neoliberal, de los secretarios de Hacienda y de los directores del Banco de México, ahí estudiaron, algunos hicieron tesis de maestrías y doctorados con menciones honoríficas, se quemaron las pestañas aprendiéndose el catecismo neoliberal de memoria para venir a México a darle la madre al país. Ahí está, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox no fue a Estados Unidos, él se quedó en la Coca-Cola, Felipe Calderón y Peña Nieto que aparentemente hizo un posgrado y yo creo que lo compró. Eran 18 personas, ninguna mujer, presidentes, secretarios de Hacienda, directores del Banco de México. en materia de licenciaturas, 13 estudiaron en el ITAM, en el Tecnológico de Monterrey, en la UP y dos en la Ibero, cuatro en la UNAM y uno en el Politécnico Ernesto Zedillo, o sea, universidades privadas. Aclaro, para caerles mal, el ITAM, el TEC de Monterrey y la NAWAC, la Ibero en menor medida, son universidades al servicio de la continuidad neoliberal. Contenidos educativos, formación profesional para servir al sistema económico que le dio en la madre a México y a su pueblo. No es casual que el fundador del ITAM sea Alberto Balleres, Peñoles, que es la minera que produce plata refinada, la número uno en el mundo en producción de plata refinada, Palacio de Hierro, Cervecería Moctezuma, tiene un yate de 200 millones de dólares que salió a colación, tiene cuatro pisos su yate, porque estaba atracado en una isla griega hace dos semanas o un mes y resulta que ahí apareció el cadáver de una modelo australiana en el yate de Balleres. No estoy culpando a Balleres, pero así fue, pero un yate de 200 millones de dólares expresa que pasa en México, que hay 60 millones de pobres y un sujeto que nació aquí, creo que por accidente, tiene un yate de 200 millones de dólares. La desigualdad más absoluta, la aberración más infranqueable. Bueno, ese modelo sirvió a un pequeño grupo, compacto, chiquito, de grandes adinerados. Alguien dice, parecido a una mafia, alguien dice, minoría rapaz. Ganó Andrés Manuel, pero la minoría sigue siendo rapaz, porque el del partido de centro dice que tenemos luna de miel con la minoría rapaz y luego de una reunión dijo, no, esto no es luna de miel, esto es matrimonio. Eso dijo Romo, eso dijo Romo, sí, Romo, faltándonos el respeto a todos los miembros de Morena y al pueblo de México y no tengo por qué callar estas cosas. Pero estaba en el proyecto, ese es un proyecto que lleva 36 años y que benefició a un grupo pequeño, que son los que mandan en México, los políticos, los partidos, las instituciones, los instrumentos del Estado, los medios de comunicación, escúchenme, están al servicio de ese modelo. Televisa, Azteca, el Reforma, el Excelsior, la Iglesia Católica, las grandes empresas, las empresas transnacionales, el PRI, el PAN, el PRD, están al servicio de ese modelo, del proyecto de continuidad. Me atrevo otra vez a ser temerario. Ustedes tienen que ubicar muy bien esto. Si no entendemos esto, no entendemos qué está pasando en México. Es un proyecto, proyecto de dominación, 36 años. Y el otro proyecto es el que representa y encabeza a López Obrador y Morena. Carlos, Morena es el partido de la transformación nacional. Vean el desafío. Habrá fuerzas sociales que contribuyan desde sus espacios a los cambios que necesita México. Pero a nivel de partidos políticos, el partido político de izquierda es ese Morena. que no apague esta parada. Ya lo apagué. Poné la bolsa, tengo música que haré. Bueno, entonces es es un antagonismo de proyectos. 50 años después ganó un proyecto de transformación. Hago un poquito de historia para revolver más las cosas. Periodo 34-40 del siglo pasado. Presidente de México, ¿quién fue? Lázaro Cárdenas. Proyecto, proyecto nacionalista y popular. Expropiación petrolera, reparto agrario, masificación de la educación pública, creador del Politécnico y de las normales rurales incluida Ayotzinapa. Como internados, maestros de las comunidades, de ahí conocedores por vivencia de su cultura, de sus necesidades, de sus angustias, de sus expectativas, espléndidos maestros rurales. Dice él que va a ser secretario de Educación Pública, denominado Esteban, llamado Esteban Moctezuma, que lo que necesitan los maestros es capacitarse. Yo creo que Esteban Moctezuma va a ir a Oaxaca, a la Sierra Mixteca a capacitar a esos maestros de las normales rurales o ir a Guerrero a capacitar a los egresados de Ayotzinapa. Fíjense, aguas morena. Bueno, eso lo dijo usted, no yo. No, 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 bueno, proyectos, entonces ganó un proyecto de transformación de México y el partido político hace proyectos morena y hay el mandato de 30 millones de ciudadanos que votaron para que cambie México. Yo digo que la gente, que el voto de 30 millones es un voto antineoliberal, aunque la gente no lo verbalice así, está votando en contra de las condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, de violencia, de inseguridad que el neoliberalismo dejó a su paso. Tenemos que estar a la altura en el gobierno y en el partido. Preguntaba quiénes eran de morena aquí por eso, porque tenemos una responsabilidad muy grande y yo veo que morena no va bien, no va bien. Primero, ese proyecto del que hablo de transformación tiene tres pilares, se sostienen tres pilares, creo que como cualquier proyecto, uno es la memoria, de dónde venimos, de qué es continuidad morena, qué representamos del pasado, de dónde venimos para saber qué somos y a dónde vamos. Cuando no hay memoria nos perdemos, sin memoria lo que sigue es el extravío, con memoria sabemos qué representamos, ojalá, yo quisiera ser más claro, no, no puedo. Y la memoria de Morena es Morelos y es Juárez y es Ignacio Ramírez y es el Magonismo y Ricardo Flores Magón y es Zapata y es Villa y es Cárdenas y es el 68 y es la coordinadora y son los maestros y los telefonistas, esa es nuestra memoria. Yo me siento con todo el derecho de decirlo así, no vamos a aceptar que sea partido de centro para terminar administrando la crisis neoliberal como le pasó a Zapatero en España y a Holanda en Francia, muy de izquierda, muy de izquierda, pero terminaron sirviéndole al capitalismo neoliberal de una manera cínica, no, aquí no. Andrés Manuel es un hombre congruente, tiene principios y convicciones y el proyecto, los principios y las convicciones van delante de los intereses creados, aunque sean legítimos. No podemos poner las candidaturas y los cargos encima del proyecto, las convicciones y de los principios, repito, no podemos poner candidaturas y cargos encima del proyecto, los principios y las convicciones. eso hizo el PRD, eso hizo el PRD y miren en dónde está el PRD, ya no es agónica su existencia, está muerto, ya lo enterraron, no existe ya ese partido, por corruptos los dirigentes, por corruptos, porque se sentían muy bien chupando las mieles del árbol de las mieles, porque el poder emite mieles muy dulzonas, muy ricachonas, les encantan, yo soy diputado, ya la hice en la vida, no, ya veo de arriba para abajo a los demás, ya me, no, Casimir inglés, celulares, iPhone de los de 30 mil baros, tres carga portafolios, la Suburban pero blindada, no sea que vayan a tratar de secuestrarlos, cambian su forma de vivir, de pensar y dicen que esa es la política real, le llaman jugar en las ligas mayores, o sea, los principios, las convicciones y el proyecto son extravagancias, estorban, dicen que los principios buenos flotan, los que no son buenos se hunden, el futuro está hecho de principios buenos, Andrés Manuel los tiene, pero él interpretó el 2006 y el 2012 en términos de que si no hacía alianzas con sectores tradicionalmente contrarios no le iban a reconocer el triunfo, es un pensamiento correcto pero pragmático, abrió el abanico, abrió el abanico y se colaron verdaderamente unas lacras gigantescas, tiburones en aguas del océano, empezando por el pez, dio un millón y medio de votos de los 30, 5%, tiene 55 diputados que es un número mayor a los que tiene el PRI, el pez tiene más votos que el PRI, el partido que tenía todo en 1968 a su disposición, no les conté una anécdota, se me olvidó pero al final lo menciono, del 68, y luego los empresarios y otros sectores sociales, yo no estoy de acuerdo pero entiendo la razón, sin embargo el proyecto de transformación tiene que ir, es la cuarta transformación, es el cambio de régimen, es la transformación de la vida pública del país, lo dijo Andrés Manuel mil 787 veces, a ver, no se confundan, no se trata de ser candidatos a toda costa, Morena es para cambiar a México, Morena es para cambiar a México, entra por un oído y sale por el otro, no, Morena es para cambiar a México, porque México se dio un paso fundamental el primero de julio, se ganó la presidencia de la república con un proyecto distinto al de los miserables que han gobernado, y el PRI y el PAN es el PRIAN, es el mismo proyecto al que se sumó el PRD de una manera grotesca, vergonzosa, vergonzosa. Entonces va este proyecto la memoria, yo diría lo que significó el 68 en términos de dignidad, de valentía, de congruencia, de honradez intelectual, son valores que tenemos que tener ahora, porque eso representó el movimiento, sí, se cometieron errores en 68, claro, algunos muy graves, porque ya Díaz Ordaz había dicho que esto iba a terminar en una represión y debió haberse en el CNH planteado un análisis más profundo y menos retador de ese, se decía, diálogo público con Díaz Ordaz en el Zócalo, era una provocación también, Díaz Ordaz no dialogó con el movimiento en ningún momento, nunca, ninguna dependencia gubernamental, había dos enviados que no servían para nada, ninguna institución pública se hizo cargo del diálogo, porque son tan arrogantes que ellos se sentían los únicos, aquí nadie nos cuestiona el poder de poderes y la anécdota, perdonen la revoltura, pero ahorita regreso a los proyectos y termino, la anécdota es en el primero de septiembre de 1969 era la fecha del informe presidencial en lo que ahora es el Congreso local, Allendonceles y Allende, Díaz Ordaz un año después 11 meses después dijo yo soy el responsable de todos los acontecimientos del año anterior, dijo él, presidente de la República, abrumadora mayoría de priistas, diputados e invitados se pararon y aplaudieron dos minutos, no estoy inventando lo de los dos minutos, 120 segundos, es el aplauso más largo que se ha brindado en la Cámara de Diputados a un presidente por haberse declarado autor del genocidio de los estudiantes, ese era el PRI y ahora el PRI no sacó ni el 10%, pero se va a levantar y el PAN también, a ver quién dijo si los dejamos, pero no es voluntarismo, vamos a hacer, a ver, tiene que ver con organización, la organización de Morena es muy precaria, muy, muy precaria, la formación política es una herramienta muy importante, pero vinculada al organizativo, esto Juan a veces cuesta trabajo ubicar, formación política para la organización partidista porque Morena es el partido de la transformación, recuperación de memoria, es decir, creo que los miembros de Morena debemos de apropiarnos intelectualmente y emocionalmente del proyecto y el proyecto es memoria, la propuesta programática que proponemos y la utopía que sociedad queremos, que México queremos, eso tiene que reflexionarse con amplitud, el 68 es parte de la memoria y no tan antiguo, pues aquí estoy yo, ya un poco de, ah bueno, ahí está, ya tenemos, véngase para acá, bueno, ya de salida, pero, pero bueno, termino, fue una experiencia formativa, práctica, valiosísima, a partir de la existencia de los partidos políticos, la formación de los jóvenes fue muy mala, los jóvenes del PRD se formaron en los temas del voto por consigna, el acarreo, las despensas, las negociaciones cupulares, o sea, esta parte es clave porque es un sector mayoritario y porque el futuro es de ellos, lo que pasa en México, lo que pasa en México va a ser, va a ser producto de lo que los jóvenes hagan y Morena debería dejarles a los jóvenes la opción de decidir por dónde caminar, sobre líneas generales, México va a cambiar, México va a cambiar, se tiene que acabar esa corrupción galopante, se tiene que acabar ese despilfarro de recursos, se tiene que acabar el desprecio al pueblo, el racismo de estas gentes, bueno, cómo no me va a dar coraje que estén allí un directivo de Morena en la Cámara de Diputados echando un rollo a favor de Velasco el gobernador de Chiapas, cuando es un racista ese tipo en un Estado indígena, bueno, ahí está, es el reto de la congruencia con el proyecto que planteó Andrés Manuel, pero además no es un proyecto radical, no es un proyecto expropiatorio como el de Salvador Allende en Chile, es un proyecto antineoliberal y Andrés Manuel dice una cosa, esto sí, tema de reflexión, dice Andrés Manuel, vamos a separar el poder económico del poder político. La vertebración del poder económico con el poder político es el fundamento principal del mundo con la hegemonía del poder económico. La minoría de la paz manda sobre la clase política los partidos del Congreso los medios de comunicación. Al separar al poder político del económico es un red espinazo del modelo económico. Es que me dice Juan, estoy hablando muy fuerte. Me llamó la atención Rodrigo. No, me estaban diciendo que es el tiempo que ya me estoy pasando. Es que aquí están los técnicos. Ya estoy terminando. Es más, es más, es más. Ya terminamos, pero tenemos que dejar 15 o 20 minutos de opiniones. La película dura 40 minutos. Véanla. Abramos 15 o 20 minutos de... Entonces, ya no pasamos la película. Ustedes decidan. pasémosla de una vez. Entonces, no hacemos preguntas. Gracias por su atención y veamos la película. lyme por su atención. ¡Bienvenido! 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 Gracias. 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 Gracias.